En el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario nos encontramos a Jesús teniendo un enfrentamiento muy acalorado con un grupo de escribas y fariseos que le cuestionan porque notan que algunos de sus discípulos no se lavan las manos como es debido antes de comer. Jesús se molesta y les da una respuesta muy fuerte que debió haberlos dejado pensando, pero que si ponemos atención también nos deja pensando a nosotros. ¿Cuál fue esa respuesta? Quédate en tu programa Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Será un ejercicio muy interesante de mucho aprendizaje y de mucha reflexión. Si te encuentras en la búsqueda de un buen libro de espiritualidad que leer en estos días, permíteme recomendarte la lectura de mi libro Todo lo Puedo en Aquel que me Conforta. Este es uno de los diferentes libros que he escrito y en él te ofrezco una serie de reflexiones, todas ellas basadas en los escritos de San Pablo, que te ayudarán a sentirte cerca de Jesús, que te ayudarán a encontrar en el consuelo, que te ayudarán a reflexionar y a saber cómo interesar y dirigir tu vida. A la gente que lo ha leído siempre le ha gustado mucho, en verdad te lo recomiendo. Está disponible en Amazon, está disponible en Barnes & Noble, está disponible a través de nuestro sitio semillasparalavida.org, lo puedes encontrar así en su edición impresa o también en e-book para Kindle. Pues bien, vamos a leer el Evangelio según lo presenta el Evangeliario en este 22º Domingo del Tiempo Ordinario, en este ciclo litúrgico B, en el que nos enfocamos principalmente en la lectura del Evangelio según San Marcos. ¿Y qué te parece si después de leer el Evangelio procedemos a hacer su análisis bíblico? Vamos primero que nada a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice esto. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, rastregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a muchas otras tradiciones de purificar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con las manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchad y entender todos, Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad, todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Ese es el evangelio que leemos en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Qué interesante el tema aquí que se nos plantea es la pureza, la pureza. Se indignan unos porque consideran que los discípulos no se han purificado para comer y Jesús da una lección de lo que realmente es la impureza. Es la impureza. En un intercambio bastante fuerte. En esta ocasión leemos dos pericopas en el evangelio. La primera es la de la discusión sobre las tradiciones farisaicas y la segunda es la pericopa de la doctrina sobre lo puro y lo impuro. Vamos a delimitar este texto. Su contexto amplio es toda la primera sección del evangelio según San Marcos que habla acerca del ministerio de Jesús el Mesías. Recuerda que el evangelio según San Marcos está dividido en dos grandes secciones. Esta es la primera. La segunda trata acerca del destino de Jesús, el hijo del hombre. Pues bien, este texto pertenece a la primera parte. Delimitándolo todavía más específicamente, su contexto inmediato encontramos que lo que sucede antes es una serie de curaciones que realiza Jesús en Genesaret. Y justo antes de eso viene el episodio en el que Jesús camina sobre las aguas y justo antes de eso viene el episodio en el que Jesús multiplica los panes que te has de acordar que veníamos leyendo el evangelio según San Marcos en este ciclo litúrgico B y cuando llegamos a la multiplicación de los panes hicimos una pausa en el evangelio según San Marcos y tomamos entonces el evangelio según San Juan y leímos la multiplicación de los panes según San Juan y después nos saltamos ese pasaje de cuando Jesús camina sobre las aguas y continuamos por tres misas reflexionando acerca del discurso del pan de vida que Jesús pronunció en la sinagoga en Cafarnaum que estaba relacionado con esa multiplicación de los panes bueno pues ahora regresamos al evangelio según San Marcos y nos volvemos a saltar cuando Jesús camina sobre las aguas que me hubiera gustado mucho hacer el análisis bíblico de ese pasaje porque es un ejercicio muy interesante pero bueno, tenemos que continuar con lo que la misa nos va proponiendo entonces regresando al evangelio según San Marcos encontramos eso, estaba la multiplicación de los panes luego sigue cuando Jesús camina sobre las aguas y después viene la serie de curaciones que Jesús realiza en Genezaret todas ellas curaciones físicas, curaciones del cuerpo le llevan gente en camillas, él cura mucha gente y después de eso viene este enfrentamiento que tiene Jesús con estos fariseos, con estos escribas todo este diálogo acerca de lo que es la pureza, de lo que es la impureza y después de eso continúa el evangelio con los viajes de Jesús fuera de Galilea ahora, este contexto inmediato es interesante porque nos ayuda a ubicar geográficamente este encuentro que tiene Jesús o este desencuentro que tiene Jesús con los escribas y con los fariseos sucede precisamente en Genezaret después de que realiza estas curaciones se acercan estos escribas y fariseos que vienen de Jerusalén y sucede esto que acabamos de leer Genezaret ya no existe, en todo caso quizás exista como sitio arqueológico pero según los arqueólogos según los especialistas y las investigaciones que han desarrollado con el paso del tiempo se piensa que Genezaret se encontraba ubicado justo a la mitad del camino entre Cafarnaún y Magdala ahí pegado también al mar de Galilea tiene sentido Jesús, su base era Cafarnaún ahora sale de ahí para comenzar a realizar su ministerio fuera de Galilea entonces sale Jesús de Cafarnaún y llega a Genezaret y ahí es donde hace esta escala y ahí sucede todo esto los actores que intervienen en esta periscopa o en estas periscopas son por supuesto los fariseos, los escribas, los discípulos de Jesús que no se lavan las manos y Jesús mismo la estructura del texto pues es fácil de identificar si pones atención es fácil de identificar la estructura nos encontramos primero una introducción después una interlocución y finalmente una enseñanza moral de Jesús y en el caso de la interlocución acuérdate que las interlocuciones son estos diálogos breves en los que alguien le dice algo a Jesús y Jesús de ahí responde en este caso esta interlocución hablan los escribas, hablan los fariseos y con eso le dan pie a Jesús para que él responda y Jesús responde con un midrash la respuesta que hace Jesús la respuesta que da Jesús a los escribas y fariseos en esta interlocución es un midrash ¿qué es un midrash? es una interpretación que se hace de las escrituras en este caso Jesús hace una interpretación de una de las profecías de Isaías precisamente bueno pues vamos a ver entonces si te fijas en la introducción del texto habla precisamente acerca de las costumbres que tenían los antepasados de estos escribas y fariseos los antepasados a fin de cuentas del pueblo de Dios con el que Jesús está conviviendo tradiciones que tenían que ver todas ellas con la pureza entonces dice aquí en aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén ¿sabes que los fariseos era un grupo de judíos que aunque en las películas siempre se nos presentan como los villanos de la historia? lo cierto es que los fariseos eran personas que se tomaban muy a pecho la religión y sobre todo se tomaban muy a pecho la ley y la querían cumplir a rajatabla la querían cumplir al pie de la letra eran muy celosos del cumplimiento de la ley ellos a fin de cuentas cumpliendo con la ley pues eran hombres buenos porque procedían según la ley su intención era buena el problema estaba en que ellos practicaban la ley con el propósito de cumplir con esa ley por esa ley y para ellos ser perfectos entonces ellos se encontraban en la práctica rigurosa de la ley un camino a la perfección personal y pues lógicamente que cuando uno se queda nada más con esa meta acaba uno haciendo de estas prácticas algo que inflama el orgullo algo que inflama la arrogancia porque últimamente la ley de Dios está encaminada a que el hombre sepa amar a Dios y a que el hombre sepa amar a su prójimo no a que el hombre sepa amarse a uno solo y cumpla esas leyes porque uno se quiere mucho y quiere uno lucir como el mejor quiere uno ser perfecto entonces claro el cumplimiento de la ley nos perfecciona pero no ese es el propósito no es el último fin del cumplimiento de la ley y era el propósito con el que los fariseos cumplían con la ley entonces los desencuentros que llega a tener Jesús con ellos se deben a la motivación equivocada que ellos tenían del cumplimiento de la ley pero a fin de cuentas te digo eran hombres buenos buenos porque pues en consecuencia de cumplir con la ley pues acaban siendo hombres buenos pero vacíos vacíos huecos entonces y aquí se molestan se molestan todos ellos se molestan estos escribas estos fariseos con estos discípulos de Jesús indignan verdad de que no se lavan las manos antes de comer y se nos habla aquí verdad se nos da Marcos nos da algunas otras prácticas dice aquí se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras es decir sin lavarse las manos y explica en un paréntesis Marcos pues los fariseos como los demás judíos no comen sin lavarse antes las manos restregando bien y de hecho ese restregando bien se tenían que lavar hasta los codos en otros evangelios cuando se hace este reclamo el reclamo es porque no se lavan hasta los codos nada más se lavan las manos aquí con Marcos para nada se las lavan y con esto se indignan estos fariseos y estos escribas entonces dice no comen sin lavarse antes las manos restregando bien aferrándose a la tradición de sus mayores es decir de sus antepasados y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de purificar vasos jarras y ollas entonces eran aquí todo el tema como te digo son prácticas o costumbres tradiciones que tienen que ver con purificar con purificarse las manos con purificar las vasijas que se emplean para cocinar que se emplean para comer esa es la introducción ahora viene la interlocución entonces hablan primero los fariseos y los escribas y Jesús va a responder y los fariseos y los escribas le preguntaron ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores o sea de los antepasados y comen el pan con las manos impuras fíjate que no hablan de suciedad no hablan de que tienen polvo en las manos o que tienen mugre en las manos no hablan de impureza entonces eso como que ya lo lleva a un carácter moral ¿verdad? porque si por ejemplo una mamá se enfada con su hijo porque se sienta a comer sin haberse lavado las manos la mamá lo está interpretando como irresponsabilidad o como falta de higiene en el caso de los fariseos y de los escribas ellos no les preocupa la cuestión de la higiene la cuestión de la pulcritud a ellos lo que les importa es la cuestión de la pureza entonces ya no se trata de una cuestión de higiene se trata de una cuestión de moral ¿ves? es diferente entonces ahora ya se trata de una falta moral y por eso viene la cuestión a Jesús oye pues como como tus discípulos cometen esta falta moral de no lavarse las manos para comer es muy diferente la higiene que la falta moral y entonces Jesús se molesta se molesta y ¿por qué nos damos cuenta de que se molesta? porque les les contesta con palabras muy fuertes con palabras muy fuertes y es aquí donde donde esta respuesta de Jesús la hace en la forma de un midrash interpretando una de las profecías de Isaías entonces Jesús les dice bueno dice él les contestó bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas ¿ves? está molesto Jesús por eso les dice así bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas como está escrito este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí el culto que me dan es vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres esa es la interpretación el texto de Isaías el texto profético era ese este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí el culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos viene la interpretación dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres entonces aquí todo esto en conjunto es el midrash y el reclamo de Jesús es fuerte ¿verdad? porque dicen no me vengan ustedes con estos cuentos no me vengan ustedes a hablar de pureza porque la práctica que ustedes tienen en el cumplimiento de la ley es una práctica vacía es nada más de dientes para afuera es lo que dice me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí y aquí el corazón va a ser un tema muy muy importante porque Jesús después va a empezar a decir una serie de trece vicios que precisamente hacen que un corazón esté lejos que un corazón esté lejos de Dios y les dice dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres sabes que en la primera lectura de la misa acuérdate que siempre el tema de la primera lectura en la misa es el mismo tema del evangelio y siempre el tema del salmo es el tema de la primera lectura para responderle a Dios con el salmo a Dios que nos ha hablado primero a través de la primera lectura entonces el tema es el mismo en la primera lectura nos encontramos el pasaje del libro del deuteronomio cuando Dios le da a Moisés la ley y fíjate que hay un versículo que resulta muy importante para entender lo que sucede aquí en este evangelio es el segundo versículo que aparece en la primera lectura en el que Dios dice lo siguiente no añadáis nada a lo que yo os mando ni suprimáis nada observaréis los preceptos del Señor vuestro Dios que yo os mando hoy pero fíjate que interesante dice no añadáis nada ni suprimáis nada a lo que yo mando hoy es decir no adulteren la ley ni le quiten ni le pongan ni le quiten ni le pongan bueno pues resulta que el pueblo de Dios con el paso del tiempo le pusieron más de 600 normas alrededor de la ley así como que hicieron una muralla un valladar así todo alrededor ellos lo hacían para custodiar la ley pero lo que acabaron haciendo fue imponer tantas leyes así como estas de la pureza y de la purificación y de que lo que se come y de que no se coma sangre y de esto y de aquello que entonces de repente eran tantas leyes que se perdía ya de vista lo esencial que era lo que Dios si había ordenado que eran esos 10 mandamientos y que Dios fue claro no añadáis ni suprimáis nada ni le quiten ni le pongan lo que se le quite ya es cosa de los hombres y entonces Jesús aquí les reclama dejáis a un lado del mandamiento de Dios para aferraros a que a la tradición de los hombres a lo que ustedes le inventaron alrededor a la ley de Dios y por andar cumpliendo todas esas tonterías y todas esas cosas superficiales que ustedes inventaron alrededor entonces pues si serán muy buenos en el ejercicio de esa práctica pero lo que están haciendo realmente no es obrar con el corazón entonces saben que son ustedes son unos hipócritas porque me vienen a hablar aquí de pureza y vienen aquí a cuestionar la pureza de mis discípulos cuando el corazón de ustedes antes que otra cosa su corazón es lo que está impuro no me vengan a hablar de pureza de manos cuando su corazón está impuro hipócritas es un reclamo fuerte es un reclamo fuerte Jesús está enojado y para nosotros eso es ya una llamada de atención es un jalón de orejas pudiera ser o al menos si no un jalón de orejas si es al menos una señal de alerta porque bueno creo yo que siempre que leemos la escritura el evangelio en concreto tenemos que poner atención no solamente a lo que Jesús dice sino también a sus reacciones y a sus emociones hay veces que encontramos a Jesús muy compungido lo encontramos incluso llorando destrozado del corazón como cuando muere Lázaro hay veces que nos lo encontramos muerto de miedo como cuando está orando en el huerto de los olivos pero también hay veces en que lo encontramos molesto más de una vez lo encontramos molesto y es muy importante para nosotros ver y darnos cuenta de las cosas que a Jesús lo molestan porque lo molestan lo molestan y no vayamos nosotros a cometer cosas en un afán de ser buenos en un afán de ser perfectos era el afán de estos fariseos y de estos escribas era ese afán de ser buenos y de ser perfectos a fin de cuentas no vaya a ser que nuestro afán por ser buenos y ser perfectos hagamos algo que a Jesús le moleste y entonces el reclamo venga para nosotros no me vengas con estas tonterías es hipócrita son palabras duras porque a fin de cuentas que nos hace diferentes de los fariseos cuando los fariseos querían ser buenos cumpliendo la ley y nosotros tenemos que cumplir la ley porque queremos sabemos que la ley es la voluntad de Dios queremos cumplirla entonces que nos pudiera diferenciar de los fariseos lo que nos acaba diferenciando de los fariseos o lo que debe de diferenciarnos es la motivación para cumplir con esa ley si la cumplimos por amor a Dios y por amor al prójimo entonces perfecto estamos cumpliendo la voluntad de Dios si no lo hacemos por amor a Dios y por amor al prójimo sino por nosotros ser los perfectos los buenos y que todo el mundo nos reconozca como tales estamos cayendo en la motivación de los fariseos y entonces estamos cayendo en la hipocresía que a Jesús claramente le disgusta estamos cumpliendo de dientes para afuera cuando nuestro corazón está impuro y después de esto viene entonces la tercera parte de estas pericopas o de este texto como lo vemos en la Santa Misa viene la tercera parte que es la enseñanza moral llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo escuchad y entended todos porque aparte pues imagínate la gente ahí ya se quedó como incómoda a lo mejor sintiéndose mal tal vez sintiéndose apenada hasta con Jesús de que oye este ya me vino aquí a acusar y entonces Jesús los llama otra vez y pone las cosas en orden y les dijo escuchad y entender no solo escuchad sino escuchad y entender todos nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre porque de dentro del corazón del hombre salen y viene aquí la lista de trece vicios los pensamientos perversos las fornicaciones los robos los homicidios los adulterios las codicias las malicias los fraudes el desenfreno la envidia la difamación el orgullo la frivolidad del corazón del hombre y fíjate que cuando nosotros pensamos en corazón que pensamos de inmediato corazón amor siempre pensamos corazón amor cuidado aquí Jesús dice es del corazón es del corazón de dentro de dentro dice de dentro del corazón del hombre es de ahí de donde salen todos estos trece vicios y fíjate que en el libro del profeta Jeremías encontramos otra aseveración así acerca del corazón muy fuerte que va en esta misma línea de lo que Jesús está diciendo Jeremías dijo lo siguiente el corazón es lo más retorcido no tiene arreglo ¿quién lo conoce? mira y nosotros que solemos relacionar el corazón con el amor y hasta lo hacemos símbolo de amor pero hay que tener cuidado porque un corazón impuro no es fuente de amor un corazón impuro pues es fuente de todos estos vicios y por eso Jesús le echa en cara a su hipocresía porque si ustedes vienen aquí a hablarme de pureza de manos ¿verdad? pero ¿qué tal si hablamos de la pureza de su corazón? muy buenos para cumplir estas normas para purificar vasijas para purificar manos para no comer sangre de los animales muy buenos para todo eso para pagar impuesto de la menta para pagar impuesto del eneldo eso sí para eso sí muy buenos pero pero qué tal sus pensamientos perversos aquí ya vienen a pensar mal de estos ¿no? ¿qué tal qué tal las malicias? en lugar de pensar bien de la gente a pensar mal de ella ¿qué tal las malicias? ¿qué tal envidia? ¿no será que tienen envidia de que esta gente viene y me escucha y aprende no les dar envidia que no le presto a ustedes la atención que le presto a ellos que tienen el corazón más dispuesto la difamación vienen a acusar vienen a acusar para difamar para quitarle la honra a estas personas no hay que confundir difamación con calumnia la calumnia es decir mentiras de otra persona la difamación consiste en quitarle la fama se puede difamar calumniando inventándole mentiras a otro pero también se puede difamar sacando a la luz las fallas los pecados de otro en este caso pues ellos están difamando a esta gente vienen aquí a acusarlos ¿verdad? el orgullo ¿no? porque se crean ustedes tan buenos acá pues por orgullo y la frivolidad vean las cosas en las que se fijan entonces fíjate como de de estos trece vicios que Jesús dice y conociendo con quienes estaba hablando pues a lo mejor entre sus escribas y fariseos había alguno que pecaba de fornicación a lo mejor alguno robaba algo a lo mejor alguno era homicida o algo no sabemos o el adulterio o las codicias Jesús les receta toda esta lista precisamente en contraposición a esa obsesión por la purificación de las manos para comer y eso brota del corazón ¿eso qué significa? que pues sí Jesús y Jeremías hablan mal del corazón en este sentido en este momento pero también es cierto que del corazón sale lo más noble del hombre entonces nuestro corazón tiene que ser purificado y sanado por Jesús para poder ser fuente de todo lo más noble en especial del amor es para pensarse yo te decía que la respuesta de Jesús así de dura debió dejarlos pensando esos fariseos y esos escribas pero también tiene que dejarnos pensando a nosotros tiene que dejarnos pensando a nosotros porque como anda nuestro corazón pensamientos perversos fornicaciones robos ahí sí yo no robo pero pues la gente que hace mal uso de los bienes de una oficina por ejemplo que se llevan los lápices o que usa las copiadoras para sus cosas personales en fin los homicidios claro a lo mejor no la gente que está viendo este programa ha matado a alguien a lo mejor no le ha tomado la vida a alguien pero a lo mejor ha matado a alguien porque lo ha ido físicamente a lo mejor ha matado a alguien porque lo ha matado de vergüenza a lo mejor ha matado a alguien porque le ha hecho sentirse mal porque ha herido sus sentimientos ¿verdad? son otras formas de matar el adulterio por supuesto ¿verdad? abandonar a los esposos por irse con alguien que no lo es la codicia es estar deseando lo que tienen los demás la malicia el estar pensando mal de la gente los fraudes los fraudes en época de impuestos no pagando lo justo a los trabajadores no devolviendo lo que se ha pedido prestado por ejemplo eso es un fraude ¿no? pedir prestado y no devolverlo nunca pues es un fraude aparte de un robo otra vez hablando del robo a lo mejor yo cuando me he robado algo oye ¿cuántos libros no has devuelto? ¿cuántas películas no has devuelto? ¿ves? o sea date cuenta como como de alguna otra forma todos tenemos cola que nos pisen por eso es que esta respuesta de Jesús nos tiene que dejar pensando a toda la envidia la envidia por definición es la tristeza por el bien ajeno y no necesariamente es que al envidioso quiera lo que tiene el que tiene el otro simplemente le molesta puede ser que alguien más tenga lo que él tiene pero por el hecho de que él también lo tenga le da envidia porque le da tristeza le molesta le incomoda que el otro tenga que tenga lo que sea que tenga dinero que tenga una casa que tenga una familia estable que tenga una buena esposa que tenga un buen trabajo que tenga éxito profesional que tenga una vida recta y a mí me siento mal de que él tenga cualquiera de esas cosas ese sentirme mal porque él tiene aunque yo también pueda tener el hecho de que me sienta mal porque él tiene eso es la envidia la difamación de cuánta gente hablo mal ¿verdad? a lo mejor llego a casa y comienzo a quejarme de este y de aquel y de aquel que en el trabajo y estoy hablando mal de ellos y sin mentir a lo mejor diciendo la verdad pero le quito la fama a uno y a otro y al demás allá o el orgullo me siento muy bueno hombre ¿cómo crees yo? nada de esto yo con todo cumplo bueno pues cuidado no voy a sacar en los fariseos porque si realmente es un serio análisis de conciencia pues puedes encontrar que no es cierto pero si te crees muy bueno pues no vaya a ser que estés aquí con el orgullo o con la frivolidad ¿verdad? esa frivolidad es nada más interesarse por lo superficial ese llevar una vida light ese todo está bien ese no comprometerse ese no meterse a fondo en las cosas todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro no comer sin lavarse las manos eso no hace al hombre impuro eso en todo caso le provocará una tifoidea pero no lo hará impuro ¿te das cuenta? pues ese es el evangelio en realidad interpretarlo pues ¿qué se le interpreta? es tan obvio ¿no? si haciendo el análisis bueno uno encuentra la estructura y que el midrash y la interlocución y todo eso no deja de ser interesante pero a nivel vivencial porque Dios nos habla y Jesús nos ha hablado no para que lo analicemos sino para que lo escuchemos pero mira Jesús realmente también nos dice escuchen y entiendan hay que entender su palabra el propósito de pasión por el evangelio es hacer estos análisis para comprender el evangelio más a fondo y más con todo su contexto y todo eso así comprenderlo mejor porque lo que queremos es comprender mejor la palabra del Señor pues para vivir según ella ¿verdad? pero pero a fin de cuentas lo que importa no es nada más la comprensión intelectual sino el hacerlo vida entonces esta enseñanza moral que da Jesús nos debe dejar a todos reflexionando haciendo un serio análisis de conciencia y lógicamente pues pidiéndole a Jesús que sale nuestro corazón para que si nuestro corazón se ha manchado y es un corazón impuro que es fuente de alguno de estos vicios si no es que de los trece pues que mejor nos lo sane nos lo purifique nos lo limpie para que entonces nuestro corazón sea fuente de todo lo más noble ¿y qué te parece si si con eso en mente ponemos en nuestro corazón todo lo que hemos aprendido todo lo que hemos reflexionado y ahora nosotros nos dirigimos a Jesús en un momento de oración te invito a que como siempre hacemos por un momento cierras tus ojos pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras Señor la ley procede de tu voluntad concédenos cumplirla por amor a ti y a nuestros hermanos no permitas que cometamos el sacrilegio de adulterar tu ley para satisfacer nuestros caprichos personales sana nuestro corazón de toda maldad y purifícalo danos un corazón limpio y aparta nuestros pensamientos perversos danos castidad y no nos dejes caer en la fornicación danos laboriosidad para trabajar y nunca robar no permitas que matemos a nuestros hermanos ni en su cuerpo ni en su cuerpo ni en su mente ni en sus sentimientos ni en su corazón concédenos reconocer tus bendiciones y ser agradecidos para nunca sentir codicia de los demás ayúdanos siempre a desear el bien a los demás y aleja de nosotros toda malicia manténnos firmes en la honestidad para nunca cometer fraude alguno danos mesura para siempre evitar el desenfreno aleja de nosotros toda tentación de sentir envidia de los demás nunca permitas que caigamos en la bajeza de difamar a nuestros hermanos permítenos imitar tu humildad y desterrar de nuestro corazón todo sentimiento de orgullo aliéntanos a poner nuestro corazón en lo importante para nunca caer en la frivolidad amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén pues te agradezco infinitamente que te hayas dado el tiempo para reflexionar y aprender acerca del Evangelio aquí en tu programa Pasión por el Evangelio si te ha gustado el programa no olvides decir me gusta y compartirlo con todos tus amigos y si lo estás viendo en YouTube por favor suscríbete a nuestro canal todo esto nos ayuda a que este programa llegue a muchas más personas para que más personas cada día se beneficien y aprendan más acerca de la palabra de Dios nos vemos aquí la próxima semana para seguir analizando juntos los textos del Evangelio que leemos en la Santa Misa y te espero también a lo largo de toda la semana en mi programa de radio Semillas para la Vida lo puedes escuchar en tu estación de radio católica o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org te deseo que a lo largo de esta semana Dios te conceda la gracia de una y otra vez purificar tu corazón para que siempre sea fuente de todo lo más noble que existe en este mundo apasionate por nuestra fe la gracia de la gracia de la gracia de la gracia la gracia de la gracia de la gracia